Buenas tardes, bienvenido al Centro Universitario de la Cruz, soy Karen Pizarro Camacho, delegada del Tribunal de la Universidad Central a la Distancia. Bienvenidos tanto a los estudiantes como a los miembros para la elección del Consejo Universitario, también bienvenidos a los compañeros que pertenecen al Tribunal Electoral. Les voy a comunicar a la compañera del túnel. Gracias, buenas tardes, es un gusto estar por acá, siempre somos bien recibidos, a veces venimos de parte de financiero, pero hoy venimos en otra labor. Bienvenidos a los compañeros, candidatos y compañeras. Vamos a tener un ratito aquí de expresiones de cada uno de los candidatos y candidatas y muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y estudiantes del Centro Universitario de la Cruz. Alejandra, muchas gracias, Karen, muchas gracias. Estamos hoy en la segunda presentación del día, un poquito agotados, pero muy agradable visitar nuestros centros y las zonas donde convergen. Para este proceso electoral, se va a cambiar el 50% del consejo universitario. Los postulantes que tenemos para esos cargos son por parte de los concejales externos, son don Arturo Brenes, doña Giselle Bolaños y don Marvin Calvo. Para los internos tenemos a los representantes de la Vicerrectoría Académica, don Constantino Bolaños, doña Gisela Arias, Carolina Marlin y don Franklin Salas. Por la Vicerrectoría de Investigación está la compañera Nora González, la compañera Rosa María Vindas y por planificación, el compañero Álvaro García. Esperamos que sea de mucho provecho de retroalimentación para nuestros compañeros que van a salir favorecidos con el voto de todos ustedes, como para nosotros que vamos a ser los votantes. Es muy importante que los estudiantes se empadrunen y que asistan a votar. Somos parte de esta institución benemérita, por lo tanto, somos corresponsables de elegir las autoridades que nos van a llevar los próximos cinco años. Y su voto es importante, su voto vale, no importa el peso electoral que tengan. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el compañero Constantino, ya ellos conocen la dinámica de la presentación, entonces los dejo con ellos. Iniciamos con Constantino, la segunda vuelta con Nora y así sucesivamente. Ya ellos están más que sabidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero todo un saludo para la administradora del centro y los compañeros que trabajan acá en el centro universitario, los estudiantes que hoy nos acompañan esta tarde. Un saludo también a mis compañeros. Estamos poniendo nuestros nombres para que ustedes escujan algunos de nosotros para participar en el consejo universitario en los próximos cinco años, a los compañeros del tribunal y a todas las personas que nos siguen por Onda UNED. Muy buenas tardes. En esta primera parte hemos creído importante, creo importante, presentar algunos atestados por los cuales ustedes van a poder valorar todos los atestados que uno pueda tener para efectos de poder determinar si es conveniente o no la participación de uno en el consejo universitario. Mi nombre es Constantino Bolaños Herrera. Soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo algunos cursos de posgrado de acuerdo a mi especialidad que es gerencia. Trabajo en la universidad a la distancia de hace más o menos 21 años y medio. Comencé siendo director administrativo cuando en el año 94 hicieron un concurso público en la UNED. Presentaron esta necesidad en el periódico y yo participé. Hubo 116 personas más que participaron en ese concurso y pues escogieron a Constantino. Constantino no sabía muy bien qué era lo que pasaba en la UNED ni qué era más o menos la universidad a la distancia. Entonces yo dije, bueno, si voy a trabajar en una universidad con esa particularidad, pues entonces voy a acercarme a la razón de ser de una universidad. Y entonces es así que desde el año 94 y con algunos lapsos que no he sido tutor de la universidad en el área de la Administración y actualmente me desempeño como tutor a tiempo completo en las cátedras de Administración y de la Cátedra de Estrategia Empresarial. En ese tiempo vinimos por aquí a ver este edificio, a ver si nos pasábamos, si dábamos una serie de facilidades mayores a los estudiantes, porque antes estábamos en un lugar de cuyo lugar, no quiero acordar mejor. Así que estábamos muy contentos por acá. Siendo director administrativo tuve a cargo lo que era la parte de recursos humanos, la parte de control, la parte de contratación y suministro, la parte de tesorería, financiero, etc. Y después dejé de ser director y pasé en el área de la extensión. Ahí tuve a cargo dos técnicos, corredoría de la raíces y administración postal. Posteriormente tuve una experiencia muy bonita que puede ser director de un centro universitario un poquito más grande que este de Heredia. Y pues eso me permite también conocer un poquito las necesidades de los centros, ¿verdad? Qué es lo que uno aspira, lo que uno tiene, en algunas reuniones de administradores, pues ahí nos vimos. Y eso pues también lo pongo a disposición de la institución. En experiencia docente, yo creo que por aquí me han visto algunas veces, si han sido estudiante de administración, con las videoconferencias, las teletutorías y creo que en los últimos cuatrimestres, al menos en los últimos dos, que hemos implementado una modalidad diferente de cómo llegarle a los estudiantes de la zona rural, han podido tal vez, no sé si bien, pues valorar que se les está dando un apoyo un poquito más fuerte, específicamente en el área de la administración, con la plataforma Módul, sin que el estudiante se diera cuenta que le íbamos a dar ese apoyo. Pero es una actividad muy interesante. He sido tutor, entonces ya les decía, de gerencia 1, gerencia 2, gestión empresarial, estrategia empresarial 1, 2, principios de administración y me encanta la docencia. Eso me ha permitido disfrutar de mi trabajo, y lo digo con toda sinceridad. Y he sido reconocido en el año 2009 como el segundo mejor tutor de la universidad en el área de la administración. Y en el año 2013, se me ha reconocido como el mejor tutor de la universidad del año. Eso es un reconocimiento que se le da a un tutor de nuestra universidad, únicamente una vez en la vida. Y eso se los cuento porque yo estoy muy orgulloso de este tipo de reconocimientos, los cuales incluso se les consulta a los estudiantes y a los administradores si es cierto que esa persona cumple con el perfil para tener ese tipo de reconocimientos. Yo voy a promover desde el consejo universitario el uso intensivo de las plataformas en la parte tecnológica, pero esto no quiere decir, porque ya hay gente que está diciendo que yo estoy en contra de los tutores. Yo no estoy en contra de los tutores, yo soy tutor de tiempo completo. Pero el perfil del tutor hay que cambiarlo. Y el estudiante no tiene que ser excluido del sistema, pero sí tenemos que poder utilizarlo. Acá, no sé si damos una tutoría de administración únicamente, no sé cuántos cursos, pero el estudiante quiere que lo acompañemos. Y la tecnología nos da esa posibilidad. Yo parto de una premisa. El aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender y no cuando usted como docente quiere enseñar. Y eso entonces me permite pues tratar de llegar al consejo universitario y plantear una serie de políticas en beneficio de nuestros estudiantes, de nuestra universidad y de nuestro país. Ahora después conversamos. Gracias. Buenas tardes. Un gusto estar acá. Este centro sí no lo conocía. Habían andado por la zona, pero no había venido al centro. Entonces, como lo he dicho, en muchas oportunidades, el llegar a los centros universitarios y conocer sus realidades son un requisito para poder llegar a sentarse, como miembro del consejo universitario. No podemos obviarlo. Si no, ya empezamos mal. Mi nombre es Geisel Arias, encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Mi paso por la UNED iniciando como estudiante. A los años soy llamada a ser tutora, extensionista, investigadora, encargada de cátedra y programa. Un recorrido que me permite tener un conocimiento base de los procesos internos de la universidad. Y por eso, entre otras cosas, postulo mi nombre como candidata al consejo universitario. Porque considero que la persona que se siente en un puesto de concejal tiene que conocer la universidad. Tiene que conocer el quehacer, tanto de los centros universitarios como de las diferentes instancias que tiene la universidad. No se pueden tomar decisiones desconociendo las realidades. Porque ahí sí estamos pecando. ¿Verdad? ¿Pueden haber vacíos en un concejal? Sí, claro. No somos todólogos, ¿verdad? Pero la dinámica que yo planteo, si Dios me permite, y ustedes con su voto, llegar al consejo, es una dinámica de consulta. Una dinámica que me permita bajar y decir, mira Alejandra, mira compañeras del CEU, hay una propuesta o una política que las va a afectar a ustedes, ya sea positiva o negativamente. ¿Qué opinan? ¿Se les consultó? Sí o no. Y a partir de ese enriquecimiento que todo el personal me dé, es como pienso dar un voto a favor o en contra dentro del consejo universitario. No sola, no sola si llego al consejo, porque no puede ser. Por más que conocemos y los años que podamos tener, las cosas cambian cada día y siempre van a haber nuevas ideas, nuevos pensamientos y a nivel de consejo nuevas propuestas también. Pero el error más grande que yo considero que se ha cometido es el no consultar a las personas que van a ser, a verse afectadas en tomas de decisiones del consejo universitario. Entonces, por esa parte, sí, me comprometo a preguntar y también a escuchar. Yo siempre he dicho que escuchar es respetar a la persona. Entonces, así como ustedes me están escuchando ahora a mí, yo también corresponderé escuchándolos a ustedes sobre cualquier inquietud que consideren que sea pertinente que un miembro del consejo conozca. Si no llego, pues también desde la cátedra les ofrezco mi colaboración, que ya la hemos hecho en diferentes oportunidades. Mencionarles que dentro de las cosas que tengo como prioritarias, mantener la calidad, superarla al nivel en que estamos a través de procesos de autoevaluación u otros, no solo ese proceso nos da calidad universitaria, ¿verdad? Y excelencia académica. Me preocupa el grupo estudiantil. Hasta ahorita están sintiendo la autonomía que tienen y están ejerciendo algunos pensamientos que puedan tener y ejerciendo sus derechos dentro de la universidad. Es un proceso, seguro les faltaba ir madurando y conociéndose. Lo importante es que no sean divididos, que se mantengan siempre unidos y fortalecidos, recordando que ustedes son importantes para la universidad, que sin ustedes ninguno de nosotros estaría aquí, ¿verdad? Igual lo he mencionado en diferentes oportunidades con respecto a los centros universitarios. Claridad a nivel de Sabanilla, que estamos al servicio de los centros universitarios y no viceversa, porque tú estamos mal. Esas cosas hay que tenerlas muy claras si uno pretende llegar al consejo y hacer una buena labor, porque la labor en el consejo universitario es para toda la universidad. Ahorita es cierto que estamos propuestos a nivel de vicerectorías académicas, pero si alguno de nosotros llega al consejo universitario vamos a estar por todos. No podemos taparnos los ojos ante las realidades y las necesidades. Yo sí ofrezco trabajo con ética, con empeño, con ganas de hacerlo y con sentimiento. Porque para mí la parte humana, cuando la olvidamos, se nos cayó el mundo. Entonces pensar cuando se toman decisiones, que es sobre nosotros mismos, sobre los seres humanos, para no causar ningún daño. Muchas gracias. Buenas tardes. Alejandra, encargada del Centro Universitario de la Cruz. Karen, que es la representante del tribunal. Estudiantes, compañeros que están escuchándonos y viéndonos por Onda Uned. Sandra y Víctor, que nos acompañan del Tribunal Universitario. Sebastián de Onda Uned, compañeros aquí en estas candidaturas. Bueno, yo me llamo Carolina Merlín Quesada, trabajo en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Desde hace 18 años, me inicié cuatro años como tutora, pasando luego 13 años como encargada de cátedra y en la actualidad me encuentro como encargada del programa de ingeniería agroindustrial, que ya llevo dos años. Me estoy proponiendo al Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica. La academia realmente fue la que me apoyó, la que me motivó a obtener una maestría en Administración Educativa en la UNED. ¿Por qué? Porque mi formación era muy, bueno, yo soy licenciada en Tecnología de Alimentos, entonces yo necesitaba algo que complementara mi labor dentro de la academia. Y la labor realmente que realizamos los encargados de cátedra y programa, se transforma en una labor muy, lo que llaman hormiga. Es una labor que a veces de administración, entonces es donde uno se da cuenta que le hacía falta un poco la parte de la administración y fue donde lo llevé a cabo. Yo considero que los centros universitarios tienen que acercarse a la academia y la academia sobre todo acercarse a ellos. Estas visitas a centros universitarios me han permitido sentir eso. Hace como cuatro o cinco años la Escuela de Ciencias Exactas empezó con unas visitas a centros universitarios. Íbamos los encargados de cátedra, empezamos, incluso vinimos aquí y nos sentábamos con los que trabajaban propiamente en el centro y con los estudiantes y ellos nos decían un montón de problemas, ya sea cuestiones negativas y positivas acerca del quehacer del centro, acerca de que si no le llegaban los materiales, un montón de cosas. Entonces eso fue de gran retroalimentación después cuando hicimos consenso en la escuela. Lástima que eso se ha perdido, pero yo considero, y el otro día se lo dije a mi jefe, don Luis Montero, le dije, Luis, mira, es necesario que volvamos a hacer ese acercamiento con los centros universitarios, porque es la única manera que directamente le dicen a uno. Miren, los tutores vienen a dar malas tutorías. Miren, ¿cómo es que se llama? No me llega el material didáctico. Miren, no tengo acceso a internet. ¿De qué otra manera me puede llegar el libro en digital? O la plataforma no está siendo eficiente. Un montón de cosas, es solo que nosotros veamos los problemas de frente. Creo y considero que muchas labores de los centros universitarios se tienen que desconcentrar, labores en cuanto a manejo de viáticos, o sea, no estoy de acuerdo en la descentralización completa, o sea, no vamos a ser pequeñas universidades. Yo considero que hay diferentes tipos de centros universitarios universitarios y que atienden a diferentes necesidades y que atienden a diferentes cantidades y tipos de poblaciones estudiantiles, pero eso no determina que la UNED ponga un centro universitario, porque no va a estar en función de que si hay pocos o muchos estudiantes, porque soy del criterio que si un centro universitario es pequeño en cuanto a cantidad de estudiantes, hay centros universitarios que pueden subvencionar el funcionamiento de ese centro. Eso es necesario, porque nosotros tenemos que brindar como institución pública, nosotros tenemos que llevar la educación universitaria a todas las personas, a todos los estudiantes que así lo soliciten, de diferentes tratos, de diferentes condiciones socioeconómicas, de diferentes etnias, para brindar oportunidad, porque un pueblo, un pueblo culto es un pueblo que tiene desarrollo, un pueblo inculto no va a tener desarrollo. Ahora, después sigo conversando con ustedes. Gracias. ¿Listo? Sigo yo. Bueno, mi nombre es Franklin José Salas Aguilar, he venido hasta aquí como candidato por la vicerrectoría académica para concejal en nuestra universidad. Buenas tardes compañeros de la UNED, buenas tardes estudiantes de la UNED, compañeros en general, los que nos escuchan o nos ven. Franklin Salas Aguilar, ¿quién es? Bueno, en primer lugar les tengo que decir que yo soy cédula cinco, como les dije a las compañeras allá en la oficina. Soy nacido en Bagases, Guanacaste. Ingeniero agrónomo de profesión, soy licenciado en Economía Agrícola, tengo una maestría en Administración de Negocios del Instituto Tecnológico, con énfasis en mercadeo. Y casi 30 años de experiencia profesional, tanto en el sector público como privado. Trabajé los primeros 10 años, 5 y 5, en la Secretaría Ejecutiva de Planificación del sector agropecuario, y como analista financiero en Banca Corporativa en el Banco Nacional. Y después di el salto a la empresa privada, donde fui gerente financiero de un grupo bananero en Siquirris, de Amados Sunisa, colombianos. Luego trabajé para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, como consultor. De ahí pasé a la empresa Copeagropal, en la zona sur-sur del país, donde trabajé como gerente de proyectos de infraestructura. Y de ahí pasé, en esa misma zona, a una cooperativa de productores de cerdos, donde desarrollamos un proyecto de planta de embutidos. Fui gerente de la empresa. Teníamos alrededor de 3 mil animales en aquel tiempo. Mientras estuve trabajando en esos lados, y hasta que llegué a la bananera, fui tutor de cuarto de tiempo de la UNED, en la Escuela de Ciencias de la Administración. Y ya en el 2004, se me apareció la oportunidad de ingresar a la universidad, como encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, de noviembre del 2004 hasta la fecha. Tengo esa responsabilidad. Y tengo una cátedra que es de Administración Agropecuaria. Además de ello, soy el coordinador de la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela. Y formo parte del Consejo Científico del Centro de Investigaciones y Educación para el Desarrollo, que tiene la escuela en la perla de la Fortuna de San Carlos. Bueno, ¿por qué Franklin Salas al Consejo Universitario? Tengo 10 años en la academia. Mi interés fundamental es el interés fundamental de la universidad también. Es la generación de más conocimiento por parte de los académicos y que ese conocimiento, derivado de los procesos de investigación y extensión que desarrolla la universidad y que tiene que incrementar forzosamente si nosotros queremos mejorar la calidad de la enseñanza, la calidad de las carreras, la calidad de las funciones que desarrolla, las funciones elementales que desarrolla la universidad. Tenemos que incrementar la inversión en estas partes para así poder tener una mayor calidad en los procesos que conllevan a que nosotros saquemos los profesionales que necesitan nuestro país, que necesitan nuestra sociedad. Ahí tienen ustedes el ideario sobre el cual yo trabajaría en un eventual consejo universitario. Son cinco años de trabajo en un consejo universitario que necesita proyectar a esta universidad hacia una organización inteligente, una organización del siglo XXI, en la cual se desarrollen procesos de descentralización, en la cual las unidades tanto académicas como administrativas tengan la posibilidad de elaborar y manejar sus presupuestos de acuerdo a sus necesidades, una universidad en la cual la descentralización produzca mayor generación de ideas de cómo llevar de la mejor forma los procesos de enseñanza y aprendizaje para que nuestros estudiantes, que son al final el producto que vamos a sacar cómo profesionales tengan el aprendizaje necesario para desarrollarse exitosamente en el mercado laboral. Espero que me hagan preguntas ahora y estoy para servirles. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Quiénes son estudiantes? Y las restantes son funcionarias, la mayoría son estudiantes. Bueno, pues, bienvenidas a todas, tanto estudiantes como funcionarias. Quiero, bueno, hacer una presentación, decirles quién soy yo. Mi nombre es Nora González. Yo estoy concursando junto con doña Rosa María Vindas por la Vicerrectoría de Investigación como miembro interno al Consejo Universitario. Yo actualmente soy la coordinadora del programa Agenda Joven, que probablemente lo han escuchado y con el que hemos realizado diferentes labores en este centro universitario. Yo estudié Ciencias Políticas, yo estudié Derecho, también tengo estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina, igual en el área de Ciencias Políticas. Tengo experiencia en órganos colegiados. Por ejemplo, actualmente soy miembro de la Junta Directiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, con voz en las Naciones Unidas. También en otros órganos, como el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Lo mismo en el Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en donde fui fiscal. Entre otras experiencias que tengo en este sentido. ¿Por qué me postulo yo al Consejo Universitario? Bueno, como lo planteaba ahora en la mañana. Porque yo soy universitaria, porque yo investigo el tema de educación, el tema de juventud y todo desde un enfoque de derechos. Ese ha sido siempre mi norte, esa ha sido mi lucha dentro de la universidad y también en estos espacios externos, sobre todo en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que es un trabajo muy fuerte. Siempre es la reivindicación del derecho a la educación, porque es algo en lo que yo humanamente creo, independientemente de cualquier otra situación. Creo que es muy importante fortalecer la investigación en los centros universitarios, de manera que se cree algún sistema, se potencien las capacidades para que las investigaciones y los trabajos que hagan en los diferentes cursos, cada una de ustedes en este caso, tenga alguna repercusión dentro de la comunidad, de manera que les sirva a ustedes, no solamente para tener un diagnóstico claro sobre cómo se mueve, cómo se maneja y cuáles son las oportunidades y hasta las fortalezas que tiene su comunidad, cuáles son las posibilidades de inserción laboral y crear ustedes también con la investigación nuevas condiciones para la inserción futura o de ustedes o de los compañeros y las compañeras que vienen atrás dentro de la comunidad. La idea sería generar investigación para promover el desarrollo de la comunidad. Me parece que es algo que sería realmente importante si logramos generar esas competencias y esa dinámica dentro de los centros universitarios. Creo también que este desarrollo debe estar vinculado con el acceso de todos los estudiantes y de todas las estudiantes a la misma universidad. Sabemos que los centros universitarios no se comportan de la misma manera. Hay centros a los que los estudiantes pueden llegar con más facilidad, donde no requieren tanto transporte, tantas horas, viajar a veces incluso hasta en, qué sé yo, en un animal, en un caballo, como sucede en algunos lugares. Pero sí creo que se deben crear las condiciones de acceso, ya sea por medio de videotutorías. Creo también que es muy importante fortalecer el acceso por internet, dotar a la población estudiantil de ese acceso a internet, a las redes y todo lo que implica el acceso a las redes, sea por medio de sus teléfonos celulares, sea por medio de que se les facilite una tablet, pero que puedan generar las condiciones de acceso, que no deban desplazarse. Esto también implica que los centros universitarios, en mi criterio, deben fortalecerse administrativa y económicamente, para que muchos de los trámites que ustedes deban hacer no tengan que estar desplazándose a San José, por ejemplo. Creo finalmente que, bueno yo planteo tres grandes temas, ya me fue el tiempo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a iniciar la parte de consultas, de preguntas o inquietudes de parte de los compañeros del centro. Iniciamos con Alejandra. Bueno, hay estudiantes que se han retirado porque tienen que tomar buses, por eso no participaron otros estudiantes acá. Yo quería hacer una pregunta así muy genérica para todos, y es con respecto al individualismo que digamos que ha generado nuestra sociedad. Y ese individualismo llega a la universidad. Uno lo ve cuando encontramos profesionales que aspiran por más titulación, pero esa titulación no repercute en los estudiantes, no repercute en las comunidades. Entonces uno dice, ¿dónde está la incidencia? ¿Verdad? Becas para acá, becas para allá, pero no está esa devolución que debería haber en la universidad. ¿Cuál sería una política que logre que los funcionarios de la universidad hagan esa conciencia y también logren hacer que los estudiantes se involucren y, como decía Nora, realicen actividades en desarrollo y en beneficio de sus comunidades? Son pocas las cátedras las que trabajan, de una forma así, yo rescato la labor que hace la cátedra de Historia, donde le piden al estudiante que valore un problema de su comunidad, que estudie el medio en el que el estudiante está. Ya pasamos hace mucho tiempo la evaluación 50-50, donde se tenían que aprender la mitad del libro para el primer examen y la segunda mitad para el otro examen. Ahora la evaluación es diferente y permite que el estudiante pueda hacer esos análisis, pero no todos lo hacen. Lo hacen algunas cátedras, lo hacen algunos tutores, pero no hay una política que exija este abordaje por parte de los profesionales de la universidad y que esto incida en una mejora en el aprendizaje de los estudiantes y mayor involucramiento. Cuando ustedes van a las diferentes visitas, podrán encontrar estudiantes que saben a qué llegaron a ver a la visita del consejo y qué hace el consejo, y otros que llegaron porque los invitaron pero no tienen la menor idea de qué están haciendo ahí. Y justamente es eso, es el hecho de que no hay esa responsabilidad de involucrarse y de a futuro como profesional poder incidir, que es lo que se pretende en la educación superior pública de nuestro país. Esa sería mi consulta. Por ahorita no hay más preguntas, entonces yo anoté dos más. Otra pregunta sería, bueno, muchas veces se ven a los centros universitarios desde sus necesidades. Yo lo veo desde el potencial de desarrollo de cada uno de los centros. Yo considero que los planes deben ir en búsqueda de ese potencial de desarrollo de los centros universitarios. ¿Por qué? Porque somos el enlace, estamos aquí identificando las necesidades de nuestros estudiantes, de la comunidad, y tenemos toda esta información que debería revertirse, ¿verdad? Hay una relación dialéctica que debería haber desde las áreas de desarrollo sustantivas de la universidad, pero que en final de cuentas lleguen a los territorios. Entonces, también, con base en eso, ¿cuál podría ser una política que genere ese potencial de desarrollo de los centros universitarios? Y finalmente, todos los candidatos durante la parte política, ¿verdad?, dicen la importancia de conocer los sectores, de escucharles, pero cuando ya llegan al puesto, el montón de tareas, yo no comprendo, ¿verdad? No necesariamente es desinterés, pero se da un aislamiento. Entonces, están los concejales, ¿verdad?, en su función, algunos hasta descuidan la labor que tienen que hacer desde su puesto. Entonces, ¿cuál sería el medio de comunicación que tendrían, que establecerían, para seguir con esa comunicación con la comunidad universitaria? Gracias. Gracias, Ale. Perdón, vamos a iniciar con la compañera Nora. Igual, con la misma dinámica, cinco minutos, por favor. Bueno, muy interesantes todas las preguntas. Hay una, particularmente, que es como de todo un tema para trabajarlo, y es justamente el tema del individualismo en la sociedad moderna, porque este individualismo es una tendencia ideológica que tiene que ver con el sistema político y económico que impera en el mundo, y no es solamente el individualismo como tema portal, es que el individualismo impregna todas las relaciones que tenemos nosotros, no solamente en las universidades, en la comunidad, sino también hasta en los lugares, en nuestras casas, en ambientes íntimos. Ya las relaciones son diferentes, ahora incluso nos comunicamos más con gente, con personas, por redes sociales, y no tanto a nivel personal. Y claro que esto cambia la cultura, la cultura individual, la cultura en las comunidades, y por supuesto la cultura en las instituciones. Entonces, cómo hacer un cambio en este sentido es muy difícil, el cambio es muy profundo, porque requeriría un cambio cultural. Y creo que entonces lo que sí se podría trabajar es las consecuencias de estas formas de socialización, que en las que estamos viviendo hace ya bastantes décadas, y reflexionar respecto de eso, porque sí, eso impregna totalmente la institucionalidad y la forma en que se da. Pero es más como un tema, digamos, más filosófico, siento yo, porque todos en la misma comunidad somos igual de individualistas, un poco más o uno menos. Entonces, digamos, no tanto la zona rural es menos individualista que la zona urbana, donde vivimos en el mismo contexto cultural, ¿verdad? Entonces, sí, es más bien un acto de reflexión que una política que uno pueda tomar en ese sentido, porque es una tendencia más mundial. ¿Cómo hacer conciencia? Bueno, relacionado a eso, ¿cómo hacer conciencia para que los estudiantes y los funcionarios se involucren? Bueno, es retomar un poco las consecuencias de este proceso. Creo que las otras preguntas que vos haces, y por el tiempo que me queda, ¿cómo? Son cinco minutos. Ah, se me queda en la mitad, sí. Para mí hay un punto muy importante. Lo que vos preguntás sobre el potencial de desarrollo de los centros universitarios. Yo siento que aquí hay un trabajo que se debe hacer con extensión, con investigación, y también con una propuesta de descentralización administrativa y económica de los centros universitarios. Pero yo sí creo que los centros universitarios deben empoderarse sobre la importancia que tiene trabajar con sus comunidades de manera articulada para generar diagnósticos de desarrollo e identificar al menos una línea desde la cual se pueda generar un vínculo entre los graduandos, entre los estudiantes, la población ya profesional de la UNED y el desarrollo de las comunidades. Pero tiene que salir desde el centro. Yo siento que nosotros, como consejo universitario, podríamos apoyar las iniciativas que se desarrollen desde, me imagino, un diagnóstico, una propuesta que se haga desde todos los centros, por medio de la dirección de centros, en coordinación con la Vicerrectoría Académica, y supongo la Vicerrectoría de Investigación, ya una propuesta más acabada llegaría al consejo universitario. Y yo personalmente considero que esas son de las propuestas más interesantes para generar el impacto y la mejora en las vulnerabilidades que tienen las poblaciones a las cuales nosotros como universidad llegamos. ¿Cómo seguir en comunicación con la comunidad universitaria? Bueno, pues yo tengo correo electrónico, yo soy funcionaria de la UNED, yo me pongo a las órdenes de todos ustedes, para que cuando ustedes tengan alguna consulta para hacerme, la hagan por esa vía o porque me llamen vía telefónica. Nosotros vamos a tener rendiciones de cuenta de manera permanente, donde ustedes van a saber qué hacemos, qué no hacemos, los acuerdos, ustedes los van a poder revisar y decirles que, bueno, yo como universitaria que soy, al igual que ustedes, yo llego ahí para trabajar por la universidad y no para cerrar canales de comunicación o para generar distancias, sino para seguir siendo universitaria de la misma manera que lo he sido, nada más que ahora en un puesto diferente. Bueno, lo voy a decir primero, responder la última pregunta. Mire, desde desde que estoy en la universidad por segunda vez, me ha gustado algunas veces desempeñarme como tutor y otras y muchas en el cuido de exámenes. Y prácticamente conozco todos los centros, los 36 centros de la universidad y al estar en los centros también me interesó por ver la realidad. La última vez que vine aquí, por aquí, por cierto, fue cuando vino toda la escuela. No sé si usted se acuerda que vinimos un montón a ver el centro, las instalaciones, porque con esto, bueno, entonces yo siendo concejal, primero no voy a dejar de ser el encargado de la carrera de administración de empresas agropecuarias. Es más, yo no tomé el permiso con goce de salario porque estoy solo en la carrera, entonces no me hubiera gustado dejar a mis estudiantes en este momento tres meses contos, ¿verdad? Y en segundo lugar, no voy a dejar de cuidar exámenes o de cuando pueda dar alguna tutoría en administración de empresas agropecuarias o en comercialización de productos agropecuarios, pues voy a hacerlo. De esa forma, uno palpa en la universidad donde vaya, y uno, y yo no solo con los centros universitarios, vea que yo hablo a veces hasta con las paredes, a mí me ven muy serio, pero no hay tal, y yo hablo con los choferes, hablo con los guardas, hablo con todo el mundo, y hablamos de la universidad algunas veces, y esa es la forma de que uno se entere. Yo no me voy a desvincular, yo no voy a dejar de ser yo por ser concejal. Si estoy aspirando a ser concejal es porque precisamente de palpar la realidad de toda la universidad, creo que puedo aportar en mi grano de arena para que haya un norte bien definido. Me interesa mucho desarrollar una política como lo que estábamos hablando ahora, que la esencia acercó aquí, hicimos toda la gira por Guanacaste, que las escuelas se vinculen con los centros universitarios. Es necesario que se vinculen con los centros universitarios y que desarrollen en conjunto con los centros universitarios proyectos de investigación y extensión. ¿Por qué? Porque así impregnamos a las comunidades, vemos cuál es la problemática, hacemos líneas de base, podemos hacer líneas de base en las comunidades que son asociadas, como lo estamos haciendo con el CITED. Con el CITED tenemos una comunidad que es la perla, que es exigente, por ciertas circunstancias especiales, pero es exigente. La exigente que incluso comprometieron al rector a una serie de aspectos para vincular al centro de investigación con la comunidad. Bueno, nosotros no solo tenemos que tener un centro de investigación, necesitamos más centros de investigación, y en todas las regiones. Y mediante la investigación y la extensión, vamos a generar proyectos en los cuales podamos vincular a los estudiantes en los procesos de investigación y extensión, además de vincular a los estudiantes, como lo hago yo en mi caso también, que es que por lo menos en la parte de prácticas dirigidas o en las tesis, primero sonden en sus comunidades cuáles problemáticas hay a nivel comunitario, a nivel de asociaciones de desarrollo, a nivel de asociaciones de productores, para que su trabajo final sea un trabajo en el que vayamos a resolver una problemática real, no que salga una problemática teórica, sino algo que vaya a dejar un producto para la comunidad, para el entorno donde el estudiante se desarrolla. Ese tipo de acciones son importantes desarrollarlas como política general. Y yo creo que también estamos en ese camino, con los procesos de acreditación, tenemos que investigar y tenemos que hacer transferencia de tecnología, tenemos que hacer extensión, porque ese es uno de los criterios para reacreditarnos posteriormente. Acerco del individualismo, bueno, qué difícil, ¿verdad? Pero una parte importante es que la universidad se interese por cada estudiante. Tenemos que tener trato individualizado hasta donde sea posible y para eso necesitamos información de los estudiantes, retroalimentarnos de ellos. Posteriormente voy a redondear las ideas. Gracias. Sí, Alejandra, el individualismo realmente es un problema de la sociedad en este momento y lo apoya la falta de socialización que vivimos en este momento. ¿Por qué? Porque todos están con sus teléfonos inteligentes pegados, revisando Facebook, todo, ¿verdad? Entonces, esto se ha perdido. Incluso eso se traslada a las dependencias, a las dependencias tanto académicas como administrativas. ¿Qué hay? Hay poca socialización, nos volvemos individualistas, creemos que nuestro discurso es solo de nosotros, creemos que lo que hacemos tiene nombre y apellido. No, 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 yo hago un plan de estudios, no es mío, no tiene nombre y apellido, porque un montón de gente me apoyó en la construcción de ese plan de estudios. Yo pienso, incluso en el Consejo Universitario, desde hace principio del año pasado, está el nuevo reglamento que se trabajó durante un año de carrera profesional. En ese reglamento trabajamos bastante de las diferentes escuelas, profesionales de las diferentes escuelas, donde incluimos que para ascender en carrera profesional, el académico tiene que tener proyección en extensión e investigación, porque lo vimos necesario, porque vimos más de un caso de una persona que venía de un lugar afuera, así, y metía a revisión todo lo que había escrito, y de un momento a otro subía a profesional cuatro. Y un montón de los que estábamos ahí, al no tener tiempo para poder escribir, seguíamos como profesional, y seguimos, porque no lo voy a negar, sigo como profesional dos, que me falta una pizca, pero sigo como profesional dos. Entonces, yo pienso que eso es muy importante. Esa parte de, ¿cómo es que se llama? Que creo que sería también articulado con el Comité de Becas Institucional. Todo eso se tiene que revisar, y se revisa desde el Consejo Universitario como una política. El problema ahí es trasladarlo a la administración, y en el caso de ustedes, ahí está en la figura del, digamos, del director de centros universitarios, en el caso suyo, de la administradora del centro universitario. Aunque sea pequeño nuestro grupo, tenemos que proyectarlo así, porque uno ve que los grupos pequeños, y que son eficientes en el trabajo en equipo, llevan hacia adelante, por ejemplo, planes de mejora, investigaciones. Usted ve que la proyección, mientras que el que trabaja individualmente, no llega a nada. En el caso de potenciar el desarrollo de los centros universitarios, yo pienso que es muy importante lo que hacen ustedes aquí, regionalizar. Regionalizar la información. Si ustedes regionalizan la información, sí se puede generar una política de proyección de centros universitarios. ¿Por qué? Porque es información regionalizada, es sustento para crear una moción. Exactamente. El consejo universitario. Vea, yo he analizado, de si yo llego al consejo universitario, una serie de situaciones en mi forma de pensar y de ser. Yo tendría medio tiempo en el consejo, y medio tiempo como mi labor académica. Mi labor académica, mi labor académica que ahora me pasa a la de Franklin, aún con permiso, con goce de salario, lo único que no he dejado de hacer es firmar. Pero de ahí en adelante sigue igual. Planes de mejora, la comies, 15 trabajos finales de graduación, auto-evaluación, reconocimientos. Entonces yo considero que cómo va a ser mi labor. Bueno, calendarizar mi labor semestral. Incluye trabajar con una serie de objetivos. Valorar la agenda. Si yo valoro la agenda, yo ya de antemano investigo lo que yo voy a hacer. Sustento los puntos de la agenda. La proyección, y ahí es la parte que usted preguntó. La proyección mía será cada dos meses, a diferencias, instancias que me corresponden. No crean que me van a ver tal vez a cada rato, pero yo pienso y no veo ningún problema que si yo quiero permear una necesidad o algo relativo a una política, concertar una reunión de una región de centros universitarios de un día y sentarnos a hablar cada dos meses. Y por ende la comunicación virtual. La comunicación virtual personalizada en el correo electrónico. Por último, déjeme decir otra cosa, Alejandra, y no crean que por llegar yo al Consejo Universitario dejaré de ser Carolina Ammerlín. Más bien, ustedes igual se siguen comunicando conmigo como la misma fluidez que hemos tenido siempre. Muchas gracias. Bueno, me encanta tu pregunta, Alejandra. Me encanta porque no sé si has tenido la oportunidad de leer mi plan de trabajo, que está en la página del tribunal y en el Facebook que hice de Candidata Geisel Arias, ahí está también colgado. No sé si mencioné que tengo un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica. Y justo en este doctorado se trabaja mucho la parte humanista y la parte de concentración dentro de la humanidad con una visión no solo futurista, sino más que todo planetaria. Y quisiera mencionar que dentro de ese plan de trabajo que está estructurado, yo planteo el cambio del currículum bajo una naturaleza humanista. Propongo una educación humanismo con un compromiso institucional para permear a través de la mediación pedagógica todo este enfoque. ¿Cómo hacerlo? Pues ya lo he planteado en algunas ocasiones. Todas las diferentes disciplinas que se imparten en la universidad deben ser revisadas y plantearles la forma para que esos currículums lleven la parte humana dentro de toda la malla curricular de la carrera. Me preocupa mucho lo que ocurre no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Están saliendo graduados de las universidades muy buenos en sus disciplinas, pero no muy buenos en aspectos humanísticos. Y ahí es donde estamos fallando. La idea es que ya sea a través del proceso de mediación pedagógica todas las disciplinas que se imparten, ojalá, en todas las universidades tengan que cumplir con el requisito de llevar el enfoque humanista. Eso sí podemos definir una política a nivel de consejo universitario en donde se le pase a toda la universidad la decisión de que se dé el enfoque humanista dentro de todas nuestras disciplinas. Sí se puede hacer. Mencionarle también en lo del potencial de desarrollo de los centros universitarios. Mire, la gestión de los centros universitarios está entre administrativo y academia. Yo les llamo ahora comunidades de aprendizaje. Dejaron de ser los centros universitarios oficinas de trámite. Ya los centros universitarios se nos transformaron. Tenemos la responsabilidad de dar las herramientas al centro universitario para que salga adelante. Llámese en aspectos tecnológicos, llámese en capacitaciones o pasantías, llámese en aumento del recurso humano o capacitación también al mismo recurso humano. no debemos perder de vista el compromiso de ser protagonistas de cambios favorecedores en las comunidades. Porque para eso están los centros universitarios también. Están inmersos en una comunidad, no están alejados. Nuestros estudiantes son parte de la comunidad. Entonces, si no conocemos su entorno, si no estamos apoyando el desarrollo y el progreso comunal, ya sea a través de investigación, extensión y la misma docencia sacando profesionales de calidad, no lo estamos haciendo bien. Porque la UNED fue creada para eso, para llegarle a todas las personas, pero dentro de su entorno, no para sacarlos del entorno. Si nosotros, vaya, se pasa a José. Hay que tener claridad en esas cosas y no olvidarnos de que así se constituyó la universidad desde un inicio. Porque si lo olvidamos, empezamos a flaquear en aspectos que unen también la parte humanista. Recuerden que de ahí sale posteriormente la parte social, ¿verdad? Pero primero nosotros, como seres humanos, tenemos que cambiarnos. Es un cambio de paradigma. Bien, hagámoslo. Y como lo planteé, es fácil hacerlo desde la universidad. ¿Cómo pienso mantener la comunicación? Bueno, obviamente un correo electrónico, pero déjeme decirle, Alejandra, que usted y yo hemos tenido sesiones por Skype, en donde hemos podido hablar de diferentes actividades, ya sea por proyectos u otros, ¿verdad? Conocemos. Ese es un medio que también se puede utilizar. Yo sé que es difícil estarse trasladando a las diferentes instancias, a los centros universitarios por asuntos de tiempo y otros. En el tanto sea posible, lo haré. Pero en el tanto no sea posible, utilicemos los diferentes medios que nos ofrece actualmente el mundo para podernos comunicarnos. Eso sí, siempre lo haré y tienen la puerta abierta para estar comunicándose conmigo. Muchas gracias. Gracias. Yo sé que, tal vez no lo llaman como una queja, pero es una realidad. cuando los candidatos a diferentes puestos que son electos por la asamblea plebiscitaria vamos a los centros universitarios, visitamos a nuestros estudiantes, nos damos cuenta que muchas veces esa es la única vez que los vamos a ver. Lamentablemente, algunas veces ha pasado así. Yo considero que la comunicación es un medio totalmente necesario y no solamente porque lo considere Constantino Bolaño, sino porque el Estatuto Orgánico se lo establece. En el artículo 25, que es donde están las funciones que debe desarrollar un miembro del Consejo Unitario, está la Che, perdón, está la K, en la que dice que debe mantener una comunicación con las diferentes unidades administrativas. El medio es el que puede cambiar, pero si yo llegara al Consejo Universitario, esa es una función, para eso me van a tener ahí, ¿por qué? Porque tengo que comunicarme, no es si quiero o no quiero. ¿Cómo lo haremos? Bueno, como la tecnología lo permite, las veces que pueda ser posible venir uno personalmente, no es tan fácil, pero sí, sí, les manifiesto que Constantino Bolaños en ese campo no va a variar. ¿Potenciar los centros cómo hacerlo? Yo, no es una idea que me esté robando, algunos compañeros lo han dicho en otros centros, pero yo la secundo, hay que nombrar extensionistas en los centros universitarios y un investigador. Acá no los tenemos, ¿verdad? Un investigador, un extensionista. ¿Qué es el investigador de la Universidad 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 de la Universidad? Perfecto. ¿Por qué? Porque por una labor tan esencial de una universidad como la extensión, yo considero que debe nacer de los centros universitarios. No es una extensión que podamos traer de San José. Yo considero que esa labor de ese potencial a los centros universitarios, eso presentarle, de devolverle a la comunidad parte de lo mucho que ellos nos dan, es por medio de la participación en trabajos y acciones de extensión universitaria desde los centros, desde los centros. Con respecto al individualismo y al canibalismo, yo diría que cuando, pero es una realidad, cuando un estudiante llegaba a una universidad, cuando yo comencé a estudiar me decían, Constantino, estudia, porque si usted estudia, no va a ser pobre. Y el Estado de la nación dice que los que llegamos a estar en el, y así lo dicen, que los que llegamos a salir de la universidad nunca vamos a ser pobres. Los que no llegan a la universidad sí pueden llegar a ser pobres. Eso es así en un informe del Estado de la Nación. Eso es lo que muchas veces las universidades hemos inculcado. Entonces, el concepto de sálvese quien pueda es el que muchas veces prevalece. Yo voy más allá, Alejandra. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en la escuela de negocios en la cual yo trabajo, muchas veces vemos someramente la responsabilidad que tienen los futuros gerentes con el entorno? Porque ya yo lo he dicho, hay algunos libros de nosotros que son de autores extranjeros, de autores norteamericanos, que para ellos el entorno es diferente a lo que es para un costarricense. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros en la escuela de negocios, si se lo ha dicho al señor director, ese no sea un eje transversal de toda la carrera? De un gerente efectivo realmente pensando que su responsabilidad va más allá simplemente de hacer dinero por medio de la venta de bienes de los servicios. Más, en una actividad que tuve con las escuelas de ciencias naturales con respecto al cambio climático, ¿cómo es posible que una universidad no sea, no tenga un eje transversal con respecto a la responsabilidad de emisión de gases, contaminación de aguas? Y eso no es un discurso para que voten por mí, es un discurso que yo leo a mis estudiantes porque es una realidad. Yo creo que sí, la universidad y nosotros debemos de poder hacer políticas y eso sí lo podemos hacer desde el consejo universitario para que ese tipo de delineamientos sean transversales y calen, calen en los estudiantes, quieran proyectarse como trabajadores en sus centros de, donde ellos, de su población donde están desarrollándose y eso redunde en un beneficio para ellos, para la comunidad y para el país. Así que esa sería mi respuesta a las inquietudes de ustedes. Gracias. Bueno, eh... ¿Sí, claro? Sí, claro. ¿Usted? Sí. con respecto a la virtualización de los cursos, me decía Jessica que si han pensado entonces cómo hacerlos llegar a las zonas rurales. Porque me decía ¿qué pasa con las comunidades en donde no tenemos internet? ¿Verdad? Que, por ejemplo, este centro universitario, mucho, bueno, la mayor parte de la población tiene condiciones en las que a veces ni con la telefonía móvil tiene señal, ¿verdad? para acceder al internet para acceder al internet. Entonces, ¿cuál va a ser ese acompañamiento, esa respuesta que hace la universidad? Aún sabiendo que cuando se trata de recursos se asignan por la población estudiantil, no por las particularidades que tiene la población estudiantil en cada centro universitario. Muchas gracias. La mía es para los compañeros encargados de cátedra. Es conforme a los contratos de tutores que van a ser guías de trabajos finales de graduación, sea seminario, tesis, prácticas, proyectos, cómo lograr mejorar la comunicación en cuanto a la guía que debe de tener ese tutor para dirigir de forma adecuada al estudiante en su realización de su trabajo final de grabación. Hago esta consulta porque aquí se nos han presentado muchos casos donde los estudiantes dicen el tutor que me está orientando no está satisfaciendo todas mis dudas e inquietudes que tengo en el desarrollo. En el mismo punto sobre tutores, la otra consulta que tengo es también cómo mejorar la comunicación que debe de existir entre cátedra, centro universitario y tutor sobre los documentos que ellos deben de presentar para ser contratados. porque ellos se les comunican digamos los encargados de cátedra se comunican con el tutor que van a contratar cuando vienen aquí y nos preguntan qué es la documentación que deben de presentar y con mucha sinceridad no todos los encargados tal vez trabajan de la misma forma. Entonces, ¿cómo esa comunicación debe de fluir entre todos nosotros? Esa es mi consulta. Muchas gracias, compañera, por las consultas. Karen, con respecto a la problemática que usted menciona de la comunicación entre los encargados de cátedra y los tutores hacia el estudiante. Desde el consejo universitario uno no no tiene ese tipo de función. ¿Qué le sugiero yo a usted con todo respeto? Bueno, que le indique al estudiante cuál es el nivel que él debe de seguir para que sus quejas lleguen al nivel respectivo. Vea, si el encarga, si el doctor no responde, encargado de cátedra, si el encargado de cátedra no responde, el director de la escuela. Si el director de la escuela no responde, la responsabilidad también es de la señora vicerectora, en este caso doña Katia. Y si todavía persiste ese tipo de indiferencia, por llamarlo de alguna forma, deberíamos de poder también decirle a nuestro estudiante que existe una defensoría de los estudiantes, que ante la ausencia de un acompañamiento en ese tipo de deficiencias, esto debería ser solventado. Así que esa es mi respuesta. Respetar un poco ese orden jerárquico. Duele pensar que hay encargados de cátedra que simplemente hacen eso. Pero eso debe ser elevado a conocimiento de la dirección de la escuela. Esa sería mi respuesta con respecto a eso. en la parte de trabajo final de graduación, ese es un comentario que en cierta forma ha sido hecho en algunos centros universitarios. Yo creo que tal vez siete, ocho centros universitarios. De igual forma, este tipo de acciones no son de sorte del consejo universitario, pero eso no quiere decir que ustedes como miembros de un centro universitario no puedan hacer esa denuncia con mucho respeto, con muchos buenos argumentos, incluso a través de la señora directora del centro, indicando que existen estudiantes que teniendo un doctor asignado para un trabajo final de graduación no están satisfechos con ese doctor. Pienso yo que tal vez lo que ha faltado es decir, usted lo contrataron para que me ayudara, no es para que para que me deje con la boca abierta o simplemente no responda a mis inquietudes. Pero sí tenemos que poder llegar, elevar esta duda, este comentario al nivel correspondiente. Con respecto a la tecnología, yo soy muy dado al uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque las políticas institucionales son perversas con respecto a la misión de la UNED. La misión de la UNED dice que tenemos que atender a los estudiantes, a los costarricenses y es especialmente a las de las zonas rurales o más alejadas para interpretar de alguna forma. Y resulta ser que las políticas institucionales si no tengo 10 estudiantes no le mando por ejemplo un apoyo como la tutoría que tal vez a veces es lo que uno podría reclamar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es? Primero que todo yo creo que no podemos enviar tutores a todos los centros universitarios porque no existe ninguna posibilidad de hacer eso. Y la otra es que entonces si utilizamos los medios que tienen en este momento disposición la tecnología no deben ser excluyentes. Me explico. Su teléfono es un teléfono inteligente pero podríamos darle una tableta una tableta que hace años se prometió. Creo que ustedes lo pueden resentir un poco. Bueno, ese tipo de cosas hay que llevarlas a... Cuando tenemos cuando hablamos de dispositivos de esa forma son dispositivos muy baratos que la UNED podría en determinado momento proveer a los estudiantes a nuestros estudiantes para que puedan tener acceso a esa parte complementaria que hace que el profesional grado de la UNED sea más integral. ¿Pero no hay señal? Claro. ¿No hay señal? Claro. ¿Cómo utilizaría uno de esos señales? Claro. Yo en ese tipo de casos yo no le puedo mentir. Nosotros desde el Consejo Universitario no podemos poner la señal en todo Costa Rica. ¿Qué hemos hecho en algunos lugares? Incluso en Talamanca se han habilitado los convenios con el ICE para poder darle facilidad a nuestros estudiantes. Eso se puede hacer. Eso se está haciendo en la UNED. Pero los estudiantes de la UNED también tienen que reconocer que puede ir a un café en Internet que tenemos aquí tenemos un CESI con cuántas posiciones? Ocho posiciones. ¿Cuántos? Sí, un CESI con cuántas posiciones? Como 10, 10, 10, 8 computadoras más o menos. Entonces tenemos que poder hacer un esfuerzo. Vean, la tecnología no tiene que ser excluyente. Y algo más, nosotros como estudiantes futuros profesionales de la UNED tenemos que utilizarla. Mal haríamos nosotros en decir, ah, pobrecitos, entonces vamos a mandarle el libro para que nunca toquen una computadora porque son pobrecitos. Eso es malo. Ustedes no pueden permitir que nosotros les hagamos eso. Tampoco deben de permitir que la tecnología los excluya. Eso tampoco debe ser. Así que es un balance, un balance entre ese tipo de ingredientes. Constantino Bolaños ha tenido un gusto de venir a conversar con ustedes hoy en esta tarde y les agradezco la atención prestada a ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Sí, señor. No, voy a hablar desde aquí. Usted me dice. Ya, gracias. Comentarles que tuve una reunión con el grupo del AMI en la universidad y me comentaron sobre los laboratorios móviles que se van a ubicar en diferentes centros universitarios que tienen carencia con internet. Lo que estaba asesorándome con el compañero técnico porque yo no soy muy técnica es que ellos me mencionaron que para esa dificultad de conexión iban, los laboratorios iban con algo llamado fibra óptica y van a estar ubicados en los diferentes centros universitarios. Entonces, no llegan a sus casas pero ustedes desde sus centros universitarios sí pueden venir al laboratorio que esté en el centro universitario a utilizar los servicios. Esa es la dinámica que se tiene establecida para ahora desde ese detalle de la fibra óptica. También se me mencionó que las tablets ya están solicitadas, no son para todos los centros universitarios porque dentro de la parte de la inversión es diferente para cada centro. Entonces, aquellos que no tengan dentro de, que no estén planeados para hacerle la construcción del centro universitario se les dan otras cosas que son de sus necesidades. En este caso ustedes funcionarían para los laboratorios móviles, algo pasó ahí, y con las tablets, ¿verdad? Es una de las herramientas que la universidad en poco tiempo ya entrega porque ya todo eso fue licitado. Entonces, va a llegar a los centros universitarios. en cuanto a la escogencia acertada de los tutores, mire, para los trabajos finales de graduación, yo soy encargada de cátedra, yo le voy a decir que eso es muy particular de cada encargado de cátedra, el hacer conciencia de que, bueno, existe ya la evaluación del desempeño en la universidad implementada, en donde nosotros calificamos nuestros tutores, ¿verdad? Y ahí podemos verificar qué trabajo están haciendo, pero si ustedes, los estudiantes, no denuncian, no nos hacen llegar a la oficina la información de que el tutor asignado no está dando la respuesta, pues no nos vamos a dar cuenta. Y vamos a ponerle seguro cinco estrellas al tutor siendo tal vez de bajo cero, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de que ustedes, que son las personas que llegan, que están en contacto con el tutor y valorando sus necesidades con respecto al apoyo que este les tiene que dar, entonces, pues obviamente, si están con problemas, háganlo saber a los encargados de cátedra, que somos los que los nombramos para poder ver qué está pasando, si hay necesidad de cambio, hay que hacerlo. Pero no se queden calladitos y sigan el debido proceso, si el encargado de cátedra no respondió, continuemos con el director de escuela, vicerectoría, etcétera. Ese es mi mensaje en cuanto a esos problemas que se están dando con los trabajos finales de graduación. En cuanto a la documentación que tiene que estar en los diferentes centros universitarios, yo no sé cómo se va a ir, ¿verdad? ¿Se lo puede con respecto a todo? Ay, yo, bueno, entendí, todo tiene que ser homogéneo, indistintamente del tamaño u otros de cada centro universitario. En todos los centros universitarios, la oferta académica es la misma, ¿verdad? Solo en el caso de las ingenierías que están entrando que algunos centros lo tienen y no todos, esperemos que en un futuro todo llegue a ser así. Pero el libro de oferta que se entrega a los estudiantes va con toda la oferta como tal. ¿Se da o no se da el curso? Dependerá de si hay estudiantes o no para ese curso, ¿verdad? Pero, perdón, usted quiere hablar. Eso está estandarizado. Ya la oficina de recursos humanos entregan todo lo mismo. Ya eso está estandarizado. Si ustedes no tienen conocimiento de cuáles son, sí, podemos hablar, lástima que no está la compañera de recursos humanos porque todos los profesores… Claro que sí. Si los contratan, ellos tienen la área administrativa y los que nos dicen ya no tengo nada de formación. Solo me dirían a favor, vamos a contratar y llegan a ser universitario ya todos los documentos. Sí, miren, eso igual, se lo vuelvo a mencionar. Va a depender del encargado de cátedra. No todos operamos de la misma forma. Sí existe una necesidad a nivel universitario de equiparar la forma de trabajo en beneficio tanto del estudiantado como de los mismos tutores y de los funcionarios. Pero yo puedo decir lo que le hago de una forma en cuanto a la guía o la inducción que me estoy pasando pero es que… o la inducción que tengo que darle a la persona que voy a contratar que sería en este caso lo que usted está preguntando. Pero sí, la libertad de cátedra lo permite en este momento. Gracias. Karen, yo voy a hacer una corrección primeramente. En la labor del encargado de programa es guiar todo lo relacionado con trabajos finales de graduación. El encargado de programa no es labor del encargado de cátedra. Ah, ok. Es el encargado de programa el responsable de la contratación. La contratación, los encargados de programa se hace por servicios profesionales como se contrata también a veces en su mayoría la evaluación. Si nosotros… Si nosotros… Bueno, entonces lo debió haber especificado, pero en el… en las… en… ¿cómo es que se llama? En el reglamento está que son los encargados de programa los responsables de los trabajos finales de graduación, sea a nivel de bachillerato o sea a nivel de licenciatura. Nosotros… por servicios profesionales nosotros contratamos. Por servicios profesionales lo único que tiene que ser es experiencia y tener facturas timbaradas y grado licenciado como mínimo. Ahí no va inopia que pase por recursos humanos, no, eso va por la vía de servicios profesionales. Incluso si muchas veces algún profesional que nosotros veamos un encargado de cátedra o alguien lo puede incluir en su cátedra, perdón, en su carga académica, pero eso es con… hablando con… a la hora de que hacemos las cargas académicas. El encargado de programa tiene que calendarizar primeramente el primer semestre es el anteproyecto y el segundo semestre es propiamente el proyecto y para el segundo semestre es cuando ya contrata a un profesional o a un tutor que lo guíe en la elaboración de ese trabajo final de graduación. Uno le da una calendarización por tiempos, qué es lo que se tiene que ir haciendo. Muy importante, las cátedras de investigación que todas las escuelas tienen que tener, tienen que ser eficientes y tienen que llevar durante todos los planes de estudio al estudiante los cursos de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque eso le da al estudiante las fortalezas para poder hacer su trabajo final de graduación que muchas veces hemos visitado la mayoría de los centros y esa es una de las quejas. Esto es una labor si se puede decir muy administrativa para un concejal pero esto responde a las políticas de la calidad de los planes de estudio y las calidades acordes también con la acreditación. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un manual de trabajos finales de graduación donde especifique como dice uno las reglas del juego y las políticas son que se hagan trabajos finales de graduación pero que se hagan ya sea pasantías y todo que respondan a las exigencias de planes de estudio pero a llevar a cabo perdón calidad muy importante aquí también lo que le iba a decir es se me fue ahorita me acuerdo el acompañamiento hay tutores de tutores hay tutores que usted le dice hay unos que por un lado dice el estudiante matriculó y se desapareció y después viene a pedir con dos meses de anticipación mira ahí le mando los objetivos mira mira no 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 usted estaba calendarizado y usted tiene que hacer de tal mes a tal mes capítulo 1 capítulo 2 revisión del capítulo 1 capítulo 2 así entonces eso es muy importante eso es el programa hay programas de programas en la universidad pero hay programas que no están acorde con lo que todos están trabajando entonces eso es muy importante que la universidad hable el mismo idioma porque no estamos sacando estudiantes de universidades patito ni nada de eso estamos haciendo estudiantes que su trabajo final de graduación sea como dicen la cereza en el pastel su culminación de planes de estudio que sea su carta de presentación usted no va a llegar a un trabajo sí sí mire yo hice un trabajo no 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 hay de todo y el programa es el responsable por otro lado la virtualización de los cursos voy a ser rápida porque ya se me está acabando el tiempo acérquese al al centro universitario acérquese al centro universitario y que el centro universitario se comunique con la cátedra la cátedra es la responsable de casi llegarle a llegar mandarle a usted en un CD todo lo que ocupa si usted tiene problemas de acceso al internet o a todo lo que sea donde usted vive eso es la obligación muchas gracias y espero haber llenado sus expectativas ok bueno al igual que doña Carolina yo soy encargado de carrera y avalo todo lo que dice ella porque es parte de nuestra responsabilidad de nuestro trabajo administrativo como encargado de carrera y creo que así es en toda la universidad los trabajos finales de graduación los encargados de las carreras son los que llevan al estudiante hacen los procesos de contratación los procesos de contratación son normales casi nunca bueno no casi nunca no pero en muchos casos se hacen contracciones con profesionales que están en el mismo lugar donde está quien se va a graduar el que está haciendo eso en otros casos cuando ahí no se puede conseguir entonces uno le pide ayuda a un tutor o a un encargado de cátedra para que haga esa guía y entonces lo mete uno en la carga académica pero eso está perfectamente normal los requisitos son ser licenciado tener factura timbrada como dijo Carolina presentar títulos para verificar la veracidad y la experiencia en el campo donde está haciendo el trabajo final de graduación vean desde el consejo universitario si se puede normar mucho en relación con lo que usted dice que cambia mucho las cosas de una materia otra o de una carrera otra con los procesos de acreditación que ya son lineamientos que están dados desde hace tiempos de que todas las carreras tenemos que tender hacia la acreditación se tienen que normalizar los procedimientos y los procesos ¿por qué? porque es un proceso de calidad la acreditación es un proceso de calidad no solo en los planes de estudio sino en todos los procesos administrativos que conllevan a que el estudiante logre culminar su profesión hacia el final entonces el consejo universitario tiene que velar porque efectivamente todas las carreras de nuestra universidad se pueden acreditar y pedirle a la administración un plan para ver cuando vamos a terminar de acreditar la última carrera que espero que no sea administración de empresas agropecuarias por cierto que la mía se acredite antes de que llegue a culminar eso en la escuela tenemos un plan tenemos un plan para el 2019 tener todas las carreras acreditadas entonces el consejo está también para eso para dar ese norte y para normalizar para tratar de normalizar los procesos para que los mismos requisitos que tiene un estudiante de la Cruz tenga un estudiante de San José uno de San Carlos y uno de Ciudad Ney o sea aquí no hay nada que inventar y que los requisitos y los procesos sean claros y conduzcan exactamente hacia los objetivos que es facilitarle todas las acciones que los estudiantes requieran para continuar con su estudio hasta culminar con su aspiración la virtualidad la virtualidad es una tendencia también que está en los planes en los planes académicos está más cursos virtuales más este acompañamiento tecnológico pero ojo tenemos que tener cuidado y desde el consejo universitario también se tiene que normar esto que por lo menos antes de desarrollar una herramienta esta se pueda comprobar en el campo porque no es lo mismo tener un curso virtual para estudiantes en San José que para estudiantes en La Cruz entonces y si lo acompañamos con lo que dije ahora de que la universidad tiene que preocuparse por el estudiante el estudiante no es solo para que llegue la matrícula llene un formulario y y y haga la matrícula y pague no tenemos que interesarnos en ver cuáles son las condiciones de los estudiantes por zona por centro porque la virtualidad en un centro puede no funcionar y si estamos aceptando a ese estudiante como estudiante de la universidad tenemos la responsabilidad de darle la mejor calidad de enseñanza posible muchas gracias espero que consideren mi nombre a la hora de de ejercer su derecho al voto y que escojan a las autoridades universitarias que les den mejor respuesta a sus necesidades soy Franklin Salas Aguilar para servirles muy amables esto ha sido lo mejor de la tarde yo creo el café me muero por tomarme un café me estoy durmiendo de las ok bueno yo creo que ya se habló mucho del tema de los procedimientos ¿verdad? el nombramiento suscribo todo de hecho ellos saben mucho más que yo en ese sentido porque es el día a día del trabajo de ellos entonces yo siento que no hay como mucho más que decir ahí hay un problema puntual que ustedes plantean y claro ya lo habíamos identificado desde antes de de venir acá con el trabajo en los diferentes centros y conociendo cuál es la dinámica de los estudiantes dentro de la universidad que es bueno cómo hacer la virtualización si ni siquiera entra la señal el tema de las tablets si ni siquiera entra la señal telefónica yo creo que aquí lo que habría que potenciar es el acceso a internet en este caso por medio del ICE aquí la UNED debería generar mejores condiciones de acceso que vayan más allá de ese gran logro que ya tuvo con el ICE de brindar a las diferentes comunidades acceso a internet por medio de los teléfonos públicos yo no sé si ustedes han inspeccionado en sus comunidades en los teléfonos públicos que tengan ahí porque ahí tienen acceso pues yo siento que este es un tema que si ya se logró ese acceso a internet tan importante desde este lugar en un convenio con bueno no sé si es convenio pero desde el ICE entonces yo siento que deberíamos trabajar desde ahí más porque si no hay acceso al internet y no hay acceso a la señal el problema no es de la UNED el problema lo dan en este caso los operadores entonces yo creo que ahí la acción sería más como más política para generar las condiciones hacia ustedes si hay problemas de comunicación entre el estudiante el centro universitario y el tutor yo creo que y si eso ustedes sienten que me pareció percibir eso que les afecta en su condición de estudiantes en la calidad de la apuesta de la tutoría en la calidad del aprendizaje en la inversión de tiempo yo creo que ustedes deberían recurrir a la defensoría de los estudiantes también no solamente al director o coordinador del centro a los encargados del programa o cátedra sino también siento yo que si es un problema que persiste deberían recurrir con todo su derecho a la defensoría de los estudiantes que está ahí justamente para ayudarlos en estos puntos entonces sería mi consejo porque trabajar este tema tan puntual aunque es muy importante pero al ser es muy puntual de un proceso de estudiantes no necesariamente es algo que nosotros como consejo universitario tengamos que ver o definir una política para ello dependiendo de la magnitud obviamente y de la masificación del problema pero siento que puede ser más un tema de un tutor en un centro de un nombramiento y creo que las vías bueno ya se han planteado como de forma más clara y quizás para despedirme decirles lo que comentaba ahora en la mañana que hay un hay un momento de cambio en la universidad hemos percibido yo por lo menos personalmente he percibido que hay un proceso de cambio muy importante el cual nosotros y nosotras debemos ver con mucho cuidado este proceso este momento de nombramiento de consejo universitario implica cambiar el 50% de las personas que están en el consejo universitario lo que a su vez significaría cambiar la forma en que se piensa se ve se proyecta y se toman decisiones para la universidad y es una gran oportunidad que tienen ustedes como funcionarios como funcionarias como estudiantes para definir el rumbo de la universidad a partir de los planteamientos de las personas que se les presentan a ustedes como candidatas y candidatos hay una tendencia a la virtualización de la cual no podemos quedarnos atrás y también la universidad no puede dejar atrás a nadie pero no podemos obviar esa realidad porque tiene que ver no con decisiones que se tomen desde la administración porque se quiera virtualizar sino porque esa es la tendencia mundial y más nosotros que estamos en una universidad a distancia debemos mejorar y crear condiciones para ir hacia ella y no podemos estar lejos distantes de ello creo que también se plantea la importancia de centralizar administrativa y más económicamente en el sentido de la administración económica a los centros universitarios para promover los desarrollos de cada uno de ellos a partir de la investigación de manera que cierro nada más diciéndoles que por favor veamos la importancia de este proceso del voto que ustedes tienen que dar yo les pido su apoyo yo estoy por la vicerectoría de investigación trabajo en investigación y me gustaría ayudarles desde el consejo universitario muchas gracias bueno muchas gracias a todos nos despedimos gracias a los compañeros que nos están viendo por Onda Unet a Sebastián que siempre nos acompaña gracias a los compañeros postulantes a los compañeros estudiantes y funcionarios a Víctor que llegó de suplente muchas gracias muchas gracias a todos que tengan una bonita tarde gracias